Mercadona ha hecho balance económico de 2023 a nivel castellano-manchego, un ejercicio en el que desembolsó 2.481 millones de euros en compras a productores de la comunidad autónoma, 400 millones más que el año pasado, incrementando en más de un 19% el volumen de gasto. Casi un centenar de empresas con firma castellano-manchega forman parte de los proveedores de la marca de supermercados, un apartado donde destacan los 30 millones de kilos de melón comprados a Mercomancha, los 6 millones de jamones adquiridos a Incarlopsa o los 11 millones de litros de vino que salieron de la cooperativa Virgen de las Viñas. La apuesta de Mercadona por la región se traduce en las dos nuevas aperturas realizadas en Caudete y Ciudad Real, llegando ya a 75 puntos de venta distribuidos por toda la región, la gran mayoría adaptados al nuevo formato de supermercado eficiente.